Dicen que se unió, ángel de la calma, que su corazón se esclamó de mí, pero aún está allá. Que no pudo ser, que entregó sus almas, justo cuando más me hacía falta. Dicen que la frente, frente a las montañas, que la frente está el corazón del sol, ángel de la calma, pero estoy aquí, yo en mi ventana, y solo con mis manos te voy a traer, hasta el sol de hoy no me vuelvo a ver. Hasta el sol de hoy no me vuelvo a ver, hasta el sol de hoy no me vuelvo a ver. ¿Y qué puedo hacer? Esperar por ella sin perder la calma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!